Necesito una ambulancia urgente para una persona que se cayó en la bañadera. Se golpeó y está como ahogada. ¿Y cómo era ella? Era tranquila. Una mina inteligente. ¿Conocen la persona accidentada? De Carrascoza, María Marta. O García Belsuste, María. ¿Y ahora qué hacemos? La evidencia colectada demuestra que las pruebas, rastros y demás elementos del delito fueron borrados por Carlos Carrascoza y su séquito de acompañantes habituales y circunstanciales. Miriam, ¿le dejo el balde acá? El tribunal, por mayoría, se pronuncia por un veredicto condenatorio culpable. ¿Injusticia es esto? ¡Un circo! La prensa se va a hacer un festival con todo esto. Solo resta juzgar a sus cómplices para que María Marta, una vez por todas, pueda descansar en paz. Ustedes me engañaron. ¿Qué decís? ¿Cómo te vamos a engañar? ¿No se le viene a la mente algún detalle? Un pituto de eso, desde para estanterías, para ponernos en los estantes. Son cinco los proyectiles. Un 32 largo, viejo. Tenía una marquita en la empuñadura. Un arma así mataron a mi hermana. Centeno tuvo su primer denuncia de robo a los 18 años. Este tipo tendría que estar preso. Mi marido no hizo nada y Carlos Carrascoza tampoco. ¿Tú te imaginás el escándalo que sería si a esta altura Carrascoza no es el asesino? ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! La próxima nos vamos de viaje. ¿Me mataste? La próxima nos vamos de viaje.